el nissan kashqai rompió el mercado en el 2007 y ahora 14 años después llega la tercera generación del crossover compacto que inauguró el segmento de las suv el más importante del mercado en la actualidad en cierto modo el kashqai 2021 también romperá los moldes aunque en este caso por su sistema de propulsión cuando el año que viene aterrice el nuevo kashqai lo hará ya sin motores diesel bajo el capó el sistema y power le dará al kashqai mejores prestaciones y eficiencias más torque e incluso más placer de conducción según el fabricante esta solución permitirá contar con un empuje con un empuje como el de dos propulsores diésel pero con la disponibilidad de fuerza de un eléctrico el sistema y power sigue el principio de un eléctrico de autonomía extendida pero con una batería mucho más pequeña que apenas podría mover un auto por sí mismo durante un par de kilómetros esta unión ofrece un sistema con 188 caballos y estará asociada a una tracción delantera con una caja de cambios cbt aunque nissan no ha dado cifras sí que ha prometido consumos mejores al del nissan kashqai main hybrid el cual no se vende en nuestra región y similares a un híbrido convencional eso sí desde la marca aseguran que la eficiencia no será la única prioridad de esta versión sino también la diversión en cuanto a la conducción este sistema híbrido diferente al del renault ofrecerá en los futuros suv y con la misma plataforma cmfc se completará con una futura gama de kashqai conversiones a gasolina convencionales unidos a un bloque de 1.3 litros apoyado en un sistema micro híbrido de 12 voltios para que un micro híbrido eso no hace nada pero que ofrecerá dos niveles de potencia uno de 138 caballos y otro de 155 caballos estará asociado a cajas manuales con tracción delantera o caja manual o cbt con tracciones all-wheel drive cambiarán mucho las cosas en el nuevo kashqai pero una de ellas no será su tamaño super compacto que lo hace muy especial y manejable en ciudad con 4.43 metros de largo es apenas 3.5 centímetros más largo que la actual su anchura crece 2.3 centímetros y su alto en 2.5 centímetros beneficiándose de ello su espacio en la cabeza para los pasajeros en la parte trasera además tendremos un maletero que crecerá 50 litros adicionales pese a este estirón su nueva plataforma con nuevos materiales de carrocería el kashqai 2021 será hasta 60 kilos más ligero que el actual e incluso 40 por ciento más rígido a nivel tecnológico el nuevo kashqai seguirá ampliando las posibilidades con el sistema de seguridad pro pilot un asistente que engloba la seguridad del vehículo la nueva generación incluirá funciones como stop and go para control de crucero la intervención sobre la dirección para el mantenimiento de carril y la adaptación de la velocidad en función de las señales de tránsito así como los datos gps en este primer acercamiento con el nuevo kashqai 2021 aún es muy pronto para hablar de precios pero el primer apunte que nos dan desde nissan está claro mantener la comuna es un accesible y para los que quieran algo más estará el nissan aria un crossover más grande con mayor tecnología y lujo y por supuesto más caro y a ti que te parece este nuevo nissan kashqai 2021 que vemos a simple vista déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto y recuerda que si te gusta lo que viste por favor compártelo dale like y suscríbete de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer mucho más vídeos para ti muchísimas gracias y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!